Ah, ah, queréis que hable de todo y de nada, de cómo sacar el cuchillo que este mundo nos clava queréis que hable de la soledad del hombre frente al cosmos y dibujar ese que hay dentro de nosotros desnudo lo que vestís y me pedís que en este tiempo gris nombre a los héroes del país no será el gobierno, son los ciudadanos, como el hashtag quédate en tu casa que nosotros empezamos va por los adictos y quien sufre trastornos mentales, también por rappers sin visitas que suenan brutales prueba tu hacer con la U, efectos vocales, a ver si vales para juegos malabares queréis que hable de Dios pero sudo de la iglesia, prefiero música y colores sin estesia, sin anestesia esta es mi dislexia y felizmente hablando con Alexa más que con la gente si digo conspiración sé que algunos se molestan, más que reggaetón vengo a hacer rap de protesta autocontrol en este aislamiento y cómo nos cuesta, soledad elegida frente a soledad impuesta queréis que hable del adiós de soltar anclas, de corruptos que visten de Armani llenando sus arcas todos a una barca y naufragamos, y no es sencillo hablar de sexo ahora que ni nos tocamos y es lo que hay hoy os rapeo desde un móvil, maestro Jedi, llamadme Obi-Nach Kenobi es más que un hobby, soy Batman, sé tú mi Robin, un amo no seamos igual de eternos que Kobe hábil y torpe a la vez pero no copio amor propio, tan solo y loco en este soliloquio vuelvo al principio otro coloquio con mi folio, con la férez salir pronto y vivir otro episodio queréis que hable de lo frágiles que somos, de histeria colectiva, de esos que no ven el trono danzando con lobos, cansado y de odo, queréis ser libre, y más que un rey fui solo un simple mayordomo queréis que hable de muros pero yo no soy Pink Floyd, que hable sobre sueños pero no soy Sigmund Freud que mezcle lo intangible con lo físico, que hable de este virus si tampoco soy científico y cuando muera que alguien diga dónde voy, de momento sigo vivo hoy, eso me sirve las ojeras me crecen y estoy irreconocible, otro día más sin que nadie toque a mi timbre